Margot Javier, de 58 años de edad, junto a su esposo, son residentes de las Lomas de San Marcelino, en el Cerro Verde. Ellos viven en una casa de madera muy deteriorada y viven a la voluntad de Dios. Cuando la lluvia está por caer, buscan refugio en la casa de sus vecinos, ya que se ven expuestos a que la lluvia inunde su casa. No tienen agua y luz y su esposo no trabaja ya que por un problema en sus piernas, usa muletas para poder caminar. Cuando se vienen hacia el agua, los vamos para una casa más allá arriba, porque es peligroso. ¿Sí? Se mete aquí, ve, aquí se mete por este lado, por el lado del potrero. Este, hay este agua, agua llovida ocupamos, en vez de que compramos así para tomar. Bueno, luego así los alumbramos con esas banderas. Se puso bien malo de la canilla, entonces, cuando tenía tres meses, se puso bien malo, pero ahorita ya está más aliviado, porque nos lo hemos llevado allá a esas banderas de Dios y le han caído bien a los misericordiosos. Ellos piden ayuda a personas de buen corazón, como láminas u otros materiales de construcción para poder construir una casa digna en la cual puedan vivir sin ninguna preocupación. Puede contactar el número 7292-3978. Con imágenes de Franklin Rivas y un reporte de Jeremia Sánchez para Magazine El Salvador, Katherine Merlos.